Estuvimos todas estas últimas semanas entrenando con los equipos masculino y femenino de Beach Volley en la playa. Estamos a la expectativa de empezar los Juegos Universitarios de Playa, que recorre todo a lo largo de la Argentina. Creo que hay más de 10 provincias que vienen a competir, 42 ciudades, casi 800 participantes y muchísimas delegaciones más. Más allá que nosotros hacemos el circuito de Beach Volley 4 vs 4, en este caso va a ser 2 vs 2. Es un deporte muy de elite, que no juegan, si no saben jugar al volle es muy difícil porque es 2 contra 2, la cancha es bastante grande cuando juegas de 2 jugadores. La realidad es que vamos a tratar de estar en lo más alto posible. Sé que es muy difícil, van a ser todos grupos de 4 equipos que van a pasar solamente los primeros de cada grupo. Así que bueno, la definición va a ser muy difícil, pero bueno, siempre la expectativa la tenemos y trataremos de pasar a las finales. Nosotros de la Universidad Atlante Argentina estamos presentando 2 equipos femeninos y 2 equipos masculinos. Que bueno, tenemos la presencia de mayoría de jugadores de acá de Mar de Ajó y de Dolores. Entonces bueno, estamos entrenando con ellos y bueno, esperando que llegue el día, que ya falta muy poquito. El nivel nuestro, por lo general, siempre es bueno. Siempre estamos en todas las competencias de volei, estamos peleando no solo de lo que es mayores, sino inferiores. El volei en el partido de la costa viene en ascenso y bueno, esperamos, como te decía, hacer un buen papel llegando al día domingo, que va a ser muy difícil. Pero bueno, la verdad que vienen muchos equipos de la provincia, de las provincias de la Argentina, con muy buenos equipos. Y bueno, nosotros lo estaremos esperando y bueno, tratando de dar el ser paso para llegar al día domingo.